¡Hola chicas! ¡Bienvenidos al show del payaso Peronacho y el payaso Radicheta! ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Con el payaso Radicheta! ¡Y el payaso Peronacho! ¡Qué sé, amigo! ¡Qué sé, Peronacho! ¡Hola chicos! ¡Hola, hola! Hoy chicos tenemos un consejo para todos ustedes. Sí, que tiene que ver con la basura. Hay que cuidar Córdoba. Y mantenerla limpia. Por eso, no arrojes papeles ni basura en la calle. No, siempre hacerlo en un sexto. O en un séptimo. ¡Claro! Ahí tenés que arrojar tu papel. Sí, no arrojes... Pero Nacho... ¿Qué pasó? Mi anillo de la suerte. Es que perdí en el 89. ¡Mirá! No veo nada. Ayúdame, ayúdame. Está lleno de basura esto. Ah, será la basura. ¿Qué? No, no veo, no veo. Ay. ¿Qué? ¡Mirá! ¡Lo encontré! ¡Qué suerte, amigo! Eso tenés suerte, ¿eh? Uy. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Igual no dejálo, si ya pasa el camión de la crece en un ratito. ¿En serio, pero Nacho? ¡Mentí, estupido! ¡Mentí, estupido! ¡Mentí, estupido! ¡Gracias!